Si el folclore es el salón del pueblo, y es mi forma de explicar el mundo que me rodea, ¿por qué no podría bailarlo? Yo no soy la otredad, ni estoy por fuera, ni soy el nuevo folclore. Siempre estuvimos acá. La diferencia es que no vamos a escondernos más. Y sí, esto es político. El folclore siempre ha sido político. No usaba el poder para imponer su ser nacional, blanco, macho y heterosexual. Pero también no sabe el pueblo contra ese poder. La reivindicación de las plumas es mi gesto político. Un país, una música, una danza, el sexo, la ropa. ¿Algo de esto te define? ¿Qué te define? ¿Quién te define? Yo soy las plumas y el folclore. ¿Y vos sos lo que querés ser o sos lo que te enseñaron a ser? ¿Qué te define? Yo necesito tu falsa legalidad. Si me digas que me apunte la libertad. No tengo miedo a salir de acá, porque ahora te vio la fuerza de la colunidad. Y ven las hojas de la gran constitución, bailando pibes, bañaditas en sudor, mientras se miran y ríen en complicidad, no voy a tener más miedo, no me escondo más. ¡Gracias!